Entendemos que la educación, la producción, la salud, tiene que estar al lado y al servicio de cada uno de los formoseños y las formoseñas. Ayer, por ejemplo, un solo ejemplo, en el Poder Legislativo se le está dando la posibilidad a los compañeros de trabajo que puedan terminar la secundaria. Y anteriormente, con el Gobierno Nacional anterior, había un programa nacional fines. El Gobierno Nacional, como tantas otras políticas públicas que llevan a la gente, lo cortó. El Gobernador tomó la decisión de poder crear un programa educativo para terminalidad de secundaria, de primaria. Lo mismo que en los cursos de oficio. Los cursos de oficio, los docentes saben perfectamente que el incentivo docente el Gobierno Nacional sacó. Si por decisión política el Gobernador Infran, el incentivo docente se sigue pagando a cada uno de los docentes a lo largo y ancho de la provincia. Los programas de salud con los medicamentos. El déficit cero también significa sacarle una silla de ruedas a un abuelito o a alguna persona que necesita. El déficit cero también significa sacarle los medicamentos oncológicos a alguna persona que está padeciendo esa cruel enfermedad. Todos esos servicios que el Gobierno Nacional sacó en Formosa son presentes en cada uno de los centros de salud, en cada uno de los hospitales, en cada uno de los hospitales distritales, como también en los hospitales de mayor complejidad. Y ningún formoseño puede decir que eso no es así. Todo lo que podemos acudir a un sistema de salud o a un sistema educativo a lo largo y ancho de la provincia, podemos decir que un Estado presente es importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque o si no, esas desigualdades o esas injusticias que pueden llegar a vivir cada uno, cada vez se van ampliando mucho más. Nosotros acá en Formosa, como dice el Gobernador también, vamos a ir un poquito más lento, pero las obras públicas, por parte del Gobierno Provincial, se van a seguir haciendo. Las políticas públicas en salud, en educación, se van a seguir haciendo. Pero también tenemos que estar muy atentos y abriendo los ojos. Que no nos dejen engañar aquello que, hablando del déficit cero, hablando de política para los porteños, se olvidan que acá en Formosa viven, sienten, comen y viven los formoseños. Y nosotros vamos a seguir trabajando con el compañero Gildo, como lo conoce su pueblo y lo quiere, por los y las formoseños y formoseñas a lo largo y ancho de la provincia. Ese es nuestro mayor esfuerzo.